Ahora te estoy conociendo Las que te distinguen de ellas Las frases que dices, las bromas que ríes La ropa que sueles vestir Tu forma de andar por la calle Tu vida con tantos detalles Y aquellas pequeñas manías de tu corazón Tus dedos jugando en mi pelo Caricia que llega del cielo Y el duende curioso que baila en tus ojos Y me hace perder la razón Te quiero porque eres así Y no te pareces a nadie Porque eres capaz de hacerme olvidar Aquellos amores de antes Te quiero porque eres así Y no te pareces a nadie Porque eres capaz de hacerme olvidar Aquellos amores de antes Ahora te estoy conociendo Pequeño rincón de sorpresas Ahora ya voy comprendiendo Porque pienso en ti Porque pienso en ti Contigo no hay días iguales Jamás adivino tus planes Te quiero porque eres así Si entras o sales Si entras o sales No sé lo que haces Pero algo me empuja hacia ti Te quiero porque eres así Te quiero porque eres así Y no te pareces a nadie Porque eres capaz de hacerme olvidar Aquellos amores de antes Te quiero porque eres así Y no te pareces a nadie Y no te pareces a nadie Porque eres capaz de hacerme olvidar Aquellos amores de antes Te quiero porque eres así Y no te pareces a nadie Porque eres capaz de hacerme olvidar Aquellos amores de antes Te quiero porque eres así Y no te pareces a nadie Porque eres capaz de hacerme olvidar Aquellos amores de antes